La insuficiencia o la falla cardíaca va a ser aquel estado en el cual tu corazón no es capaz de bombear toda la sangre que tu organismo necesita. Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las insuficiencias o las fallas cardíacas. Te voy a explicar de una forma mucho más fácil qué es, cuáles son sus causas, qué es lo que ocurre en una persona con insuficiencia cardíaca, cómo la de donde estemos y cómo la tratamos. Así que si quieres conocer algo nuevo sobre tu cuerpo, quédate y aprendamos juntos. Antes de comenzar, respondamos un te rápido sobre insuficiencias cardíacas. Número 1. ¿Has padecido de la falta de aire? Es decir, padeces de higiene cuando haces esfuerzo o cuando estás acostado. Número 2. ¿Has padecido de fatiga y debilidad? Número 3. ¿Padeces hinchazón? Es decir, edema en las piernas, en los tobillos o en los pies. Número 4. ¿Has padecido de latidos del corazón demasiado rápido o los has sentido muy irregulares? Número 5. ¿Tienes una menor capacidad para hacer ejercicio? Escríbeme en los comentarios si ha tenido uno de estos signos. Estos son los signos y los síntomas de una falla cardíaca congestiva. Como te comentaba al comienzo del video, todo tipo de falla cardíaca va a ser el estado dañino en el cual el corazón va a ser incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. Ella va a iniciar gracias a un daño inicial el cual va a producir una disminución en la capacidad del bombeo del corazón. Entre las posibles causas o patologías que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca va a estar la hipertensión, la valvulopatía, coronopatía, el envejecimiento o las isquemas. Y entre ellas muchas más. Si hablamos de su clasificación vamos a encontrar a cuatro grupos muy importantes. En el grupo 1 van a estar aquellas personas que van a padecer de las enfermedades cardíacas pero no van a tener ninguna limitación al realizar una actividad física. Es decir que las actividades físicas ordinarias no les van a causar la fatiga, la falta de aire o los dolores tipo anginosos. En la segunda clase van a estar las personas que padecen una falla cardíaca la cual va a producir una ligera limitación de la actividad física pero en los estados de reposo van a sentirse cómodos. Es decir no van a padecer fatiga, falta de aire o dolor anginoso en el estado de reposo. Ya en el tercer grupo van a estar los pacientes con falla cardíaca que producen una limitación notable en las actividades físicas. Y por último está el cuarto grupo donde van a estar todos los pacientes que no pueden realizar ningún tipo de actividad sin una molestia y aún en los estados de reposo van a padecer signos y síntomas de la fatiga o el dolor anginoso. ¿Por qué no me escribes en los comentarios si presentas alguno de estos casos y cuáles son las actividades que más te cuestan fatiga? Ahora, entre otras manifestaciones vamos a encontrar el autoneo o la incomodidad a respirar mientras está acostado en posición plana. La linea parocítica nocturna el cual va a ser un tipo de dificultad respiratoria mientras está acostado. La respiración de chenstock en cual se va a caracterizar por un aumento y una disminución gradual del esfuerzo para respirar y el flujo del aire. Y por último vamos a encontrar aquí otras manifestaciones secundarias como lo podrían ser la sonolencia, los edemas, la anituria, el dolor abdominal y la pérdida del apetito. Pero digamos que ya padecen una falla cardíaca leve y quieres saber cómo evitar un posible episodio grave. ¿Qué puedes hacer? Para esto te tengo 5 tips muy básicos. Número 1 y el más importante es nunca olvidar tomar tu medicación. Es indispensable mantener un control. Número 2. Debes también controlar tu peso de forma diaria. Recuerda que todo tipo de falla cardíaca va a estar seguido por el aumento o la pérdida excesiva del peso. Número 3. Debes reducir obligatoriamente la cantidad de sal en tus comidas. Número 4. Intenta por lo menos realizar 15 minutos de actividad física no tan demandante al día. Y número 5. Evita fumar y el alcohol. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haber respondido todas tus inquietudes. Si tienes alguna duda o quieres que responda a tu caso, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Yendry quien nos acompaña desde Costa Rica y a Mayrin Carrillo quien nos reporta su compañía desde Cuernavaca, Morelos en México. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo. Gracias por ver el video.